Según el reporte del Ministerio de Educación Pública entre la semana del 11 al 18 de febrero de 2021, en la zona sur del país se contabilizan 25 centros educativos que aplicaron los protocolos debido a casos de COVID-19. La mayoría de esas instituciones se ubican en la regional de Pérez Celedón. Aquí la lista. Regional MEP Pérez Celedón, Centro de Educación Especial, Escuela Tres Piedras, Escuela La Sierra, Escuela La Hermosa, Unidad Pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia, Escuela La S, Escuela San Carlos, Escuela San Juan Bosco, Escuela San Rafael y Escuela Las Mercedes. Regional MEP Coto, Adele Clarini, Ana María Guardia Mora, Colegio Académico Indígena La Casona, Colegio Técnico Profesional Zabalito, El Jardín, Escuela Darizara, Fray Casiano, Liceo Experimental Bilingüe y Los Ángeles. Regional MEP Grande de Térraba, Escuela San Martín, Bella Vista, Doris Stone, Javillo y Liceo Rural Yeri. En el país se contabilizan 80 centros educativos que tuvieron que aplicar los diferentes protocolos.